Buenas tardes. Buenas tardes. Los de aquí ya saben que cuando empiezo las cuantas de prensa, que se juntan cultura y solidaridad, que hay varias a lo largo del año, siempre remarco lo especiales que son. Pero esta es sin duda la más especial de todas, ya que ha nacido ahora por el impulso de Pinto, que me acompaña en la mesa, y es de nuestro ayuntamiento. Estamos muy, muy orgullosas. Y es que hoy les presentamos Melodías Solidarias, un concierto en streaming entre cuatro escuelas de música, nacido de un proyecto de cooperación con músicos sin fronteras, del departamento que dirige mi compañera Jaione Ariadna, a quien quiero agradecer haber hecho también posible este proyecto. Un proyecto en el que el ayuntamiento de Victoria Castell invierte una cantidad de 280.000 euros, desde Cooperación al Desarrollo a San Pedro Pinula, para fomentar la autonomía adolescente con igualdad de género, con la intención de establecer una red municipal para la prevención de violencia contra las mujeres y crear un clima de atroceso y no violencia entre los adolescentes. Un programa en el que trabajan 360 adolescentes, pero indirectamente tiene el objetivo de incluir y beneficiar a más de 11.000. Y dentro del marco de esta subvención decidimos lo que darnos a ellos. Y con la ayuda de Músicos sin Fronteras, y hace justo 11 meses, firmamos un convenio desde nuestra Escuela de Música Municipal de Atisaramburu, con la ONG Músicos sin Fronteras. Este convenio nos posibilita tres cosas. La primera, ser la primera escuela que realiza, la primera escuela de música, que realiza proyectos de cooperación al desarrollo. La segunda, realizar el primer banco de instrumentos a nivel nacional, para llevar la música instrumental allí donde solo suenan las balas. Y la tercera, nos posibilita hoy presentar uno de los primeros conciertos en streaming y de cooperación, para enriquecernos culturalmente las cuatro escuelas participantes de manera que podremos poner sonido al trabajo que gracias a la solidaria de Vitoria se está desarrollando en Guatemala. ¿Y por qué cuatro escuelas? Pues es bastante simple, porque la idea es tan bonita que los Noctis y Vitoria han querido adherirse al concierto. Dos ideas que nacen en Vitoria. El proyecto de cooperación por un lado, el banco de instrumentos por el otro, y que solidariamente se ha ampliado a todo Euskadi participando con Guatemala. Siendo el resultado este macroconcierto online, en el que cada escuela tocará una obra mientras el resto escuchará. Y al final tocarán todas las escuelas una canción conjunta. Entre medias, Músicos sin Fronteras, que lo ha posibilitado todo, y aquí es una vez más que lo agradecer, es decir, es Músicos sin Fronteras quien ha tejido la red que ha trascendido fronteras tras la plan Vidal. Y también las nuestras propias, las del territorio aquí, que a veces, aunque parezcan mentiras, son incluso más difíciles de superar, pero en temas culturales, si algo tenemos que hacer en Vitoria es tejer con justidades. Cabe decir que el concierto se celebra el 27 de noviembre, y el proyecto es a favor del empoderamiento de la mujer. No es casualidad que el día 25 sea el día internacional de la erradicación de la violencia contra la mujer. En este sentido, previo al concierto, a las 7 de la tarde, se inaugurará la exposición Mujeres Empoderadas, preparadas también por músicos sin Fronteras y en las que se verán todos los frutos de esta ayuda. Cabe destacar también que desde Donosti participará UCO, que ha querido colaborar con la causa, y también pondrán desde Donosti la tecnología que hará posible el concierto a corto. Por último, recordar que continuamos con el Banco de Instrumentos abierto hasta el día 1, para que empresas o particulares donen de forma altruista material musical que se destinará a contribuir con las escuelas de música de Siria. Hemos recibido llamadas en muchos sitios, y hemos aprovechado para ampliar la red, y puedo anunciaros que la escuela de Bilbao, las escuelas de Bilbao, Donosti e Iruñira, presentarán también sus propios barcos de instrumentos. Es decir, Victoria y Músicos sin Fronteras, hemos impulsado dos ideas de cooperación que se han hecho más grandes por la conocida solidaridad básica. Decirles que en nuestro caso tenemos ya casi 30 instrumentos donados. Entre ellos hay de diversos tamaños y de diversos valores, como se conoce desde un piano hasta un azul. Y sin duda yo entiendo que la donación de algo tan personal como un instrumento siempre es una decisión difícil. Pero les aseguro que saber que se contribuirá a mejorar las condiciones de gente que tiene peores condiciones y que a través de la música intentan mejorar su vida, es algo que merece mucho la pena. Así que solo me queda animar a toda la ciudadanía a que colabore con esta iniciativa. Y también, por supuesto, que acercura el lunes que viene al concierto. Y sin nada más os dejo, convito. ¿Vinco? Gracias, tío. Bueno, miren ustedes, nosotros como UNFER, tenemos que darnos las gracias. A Estiva ahí, que es lideresa, como dicen ustedes, aquí un poco también en este proyecto, es la Concejalada de Cultura de Vitoria, que es la capital de Euskadi, en este habitamiento que se caracteriza por la solidaridad. Y ahí mismo, pues, en la escuela contamos con gente, con el director, Paco y toda esta gente, que están dibujando desde el primer momento que creamos el convenio con Estiva ahí. Bueno, esto era un principio nacional quimera y ahora se ha hecho realidad, ¿no? Es casi más difícil todavía en mígarnos a nuestra magia de la cibernética para poder actuar mejor, para conocernos mejor, para vernos mejor, ¿no? Bueno, pues, esto, aparte del proyecto tan maravilloso que era el proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Vitoria, porque es tremendo el que él encierra la atención a la violencia contra las mujeres, contra la infancia, el seguimiento, es una cosa especial y por eso queríamos resaltarlo de una otra manera, porque es uno de los proyectos más bonitos, de los programas más bonitos que hemos podido colaborar con ustedes. Nosotros seguimos estando muy contentos con toda la cooperativa, Mauricio, muy contentos, porque casi es, en 23 años casi es nuestro buque insignia, ¿no? Todas esas miles de mujeres que están empoderadas, que están trabajando tanto en una tierra como en Guatemala, empoderadas de verdad, haciendo sus museos, recuperando culturas, y todo esto nos ilusiona y nos da cuenta para seguir con esto. Después, como decía Esteban y el aconsejado, hemos hecho un banco de mis momentos, ya somos banqueros, esperemos que no sea un banco malo, que como ustedes dan microcréditos, ahí también, nosotros damos créditos a fondo perdido, son instrumentos ahí para donde necesitan, como en Siria y en otros países del mundo, ¿no? Y todo esto nos parece importante para que el ciudadano que vea que parte de sus impuestos pues están bien gestionados y que van donde tienen que ir y que se entere a la gente y de donde van sus obreros. Estos recursos, ¿no? Vamos a seguir trabajando porque ya, como decía la concejada, San Sebastián, Bilbao, Manclona se han unido a este proyecto y entonces nos dan una fuerza que casi es imparable. Al pasar de este frío que tenemos aquí, de este gelido ambiente, pues esto nos da más fuerza, nos da calor, nos da calor, ¿no? Y yo creo que nos gustaría, tanto a la concejada como a mí, oír al alcalde, tener esa relación ahora más caliente y poder comunicarnos a través de la magia cibernética. Un abrazo para todos y para todos, no solo los hombres, sino las mujeres. Entonces, aquí son las seis de la tarde y está sonando un trocito de Beethoven de la batalla de Vitoria en el carillón del ayuntamiento, que ahí tuvimos algo que ver también la ONG, y que tenemos como icono a Beethoven porque el primer concierto que hizo con la de Vitoria de Vitoria lo dedicó a los inválidos de la guerra y ese es un poco el icono nuestro y de ahí hemos seguido hasta ahora. Un abrazo para todos y sobre todo para esas mujeres valientes que trabajan tanto por mejorar el mundo. Vale, y ahora tenéis la palabra, ¿no? La enviamos así, cibernéticamente, a ver si ya va. Salud, saludos cordiales, mi nombre es Víctor López, soy del Departamento de Prensa de Cooperativa del Recuerdo, estamos en nuestra página web www.cooperativaelrecuerdo, es la señal que también nos permite. Se acompaña en esta ocasión el señor alcalde municipal José Manuel Méndez Alonso, también Mauricio Van Husten, gerente general de la Cooperativa del Recuerdo, a Pedro Pinuro, pues es la tierra, el idioma Pocomán, y en Guatemala estamos, como ya ustedes también dijeron en su intervención, estamos tratando de recuperar nuestra cultura Pocomán en la región, también con el pueblo Xinka, y bueno, muchas cosas a nivel de la cultura, pero será el señor alcalde municipal José Manuel Méndez Alonso, quien nos dirá entonces qué es lo que ha hecho en el municipio a nivel de su gestión. Gracias, Mauricio. Un saludo para ustedes desde el señor Pinula, de la provincia de Jalapa, que es el curso de Guatemala, para España. Quiero felicitar a la señora Estiva Liz Canto, que es concejala del ayuntamiento. La verdad, nosotros nos sentimos muy contentos en esta mañana aquí en Guatemala, en poder comunicarnos con ustedes y también compartir parte de lo que nosotros hacemos como municipalidad, fortaleciendo, recuperando el tema cultural, la municipalidad, la municipalidad, tenemos la Casa de la Cultura, la música, la cultura, hay diversas artes también que estamos tratando de promover, pero específicamente involucrando a la juventud y a la mujer principalmente. En todo, considero que en todos los países del mundo hay muchas cosas que se han ido perdiendo, específicamente el tema cultural. Y en nuestro país también, San Pedro Pinula, pues es rico en cultura, en tradiciones, pero decía, en los idiomas acá, en el municipio, pero se ha ido perdiendo. Aparte de eso, se han ido perdiendo también otras cuestiones que, por hoy, pues nos hemos estado coordinando en el municipio con Mauricio, en la cooperativa Recuerdo, para poder recuperarlas. Pero específicamente como municipalidad, hemos estado trabajando con la dirección municipal de la mujer, y que gracias a la cooperativa Recuerdo nos ha fortalecido mucho, y ha liderado, diría yo, a nivel del departamento y de los departamentos acá, en fortalecer a las direcciones municipales de la mujer. que esto a raíz de las gestiones que él ha hecho, nos han apoyado con equipamiento para el trabajo específico. Y nosotros como municipalidad, pues también estamos fortaleciendo, sobre todo a la juventud, para poder incluirlo dentro de los diferentes programas, dentro de las diferentes actividades que van dentro del tema cultural. De hecho, el lunes 13 de este mes, realizamos el primer encuentro, el primer evento cultural departamental, en la cual la participación fue de todos los municipios, que el departamento de Jalapa cuenta con seis municipios, y se hizo el primer certamen cultural, en la cual les debo mucha participación de la juventud. Eso es lo más importante. Realmente San Pedro Pinula es un municipio de más de 68 mil habitantes, con una diversidad de necesidades, pero hoy nos unimos también a esa causa que ustedes están realizando en favor de otros países que quizás viven en peores condiciones que las nuestras, y nos unimos para darle este momento, esta entrevista con ustedes, compartir también de lo que hacemos, pero aprovecho la oportunidad, pues también para agradecerle a Señor Jesús, manía alegría, el presidente de la Asociación de Músicos Solidarios Sin Fronteras, por darnos este espacio, de compartir qué es lo que hacemos, en pocos segundos, en pocos minutos, poder compartir con ustedes, lo que realizamos acá en San Pedro Pinula, que buena parte de eso también ha sido gracias al apoyo de ustedes para la cooperativa Recuerdos, que también ha compartido con nosotros en las diversas oficinas que tenemos en la municipalidad. Es un placer realmente haberle saludado por esta vía y decirle que también en nuestro consejo también hay una persona concejal que forma parte de la Comisión de Cultura y que está al frente de estas actividades que acaba de comentar. es así brevemente. Un saludo. Vamos a continuar el curso desde Guatemala. Como dijo el señor alcalde municipal, también está preocupado por el tema de la cultura, enfocado desde el idioma maya-pocumán. Recuerde que en Guatemala hay tres idiomas, incluyendo la región ladina y también el chinga. La cooperativa Recuerdos actualmente está apoyando incondicionalmente el tema de la cultura desde el punto de vista idioma maya-pocumán y en la región el idioma chinga, que está tratando de recuperar a través de sus consejos culturales. A continuación, entonces, nuestro gerente de cooperativa Recuerdos, cierto, muy buena persona desde el ámbito laboral, deberíamos indicar que es la persona que al final, pues, hace la mayor parte de las gestiones juntamente con ustedes. Y nosotros, quienes somos involucrados en estos diversos proyectos, pues, realmente estamos muy agradecidos por tantas cosas que ustedes han hecho por Zapitruquilula. Incluso el elenco del Tede Marimba, recuerdo, está presente aquí. Para más adelantito, pues, ya tener el ensayo general y el próximo 27, pues, tener ese concierto solidario. Mauricio, entonces, bienvenido. Mi nombre es la directora, mi nombre es Mauricio, que es una organización de base que trabaja en los de muchos municipios en lo que es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible lo vemos más que todo en muchas oportunidades, grupos vulnerables de poder progresar en esos tiempos tan competitivos y tan globalizados. En la cooperativa nos importa mucho la identidad y la igualdad de género, es en ese sentido que hemos venido trabajando con músicos desde hace muchos años, proyectos de cooperación y coordinación, tanto con lo que es la provincia de Álava, como en este caso con el Ayuntamiento de Victoria. Como decía, el desarrollo sostenible, nosotros lo enfocamos a la identidad cultural de las personas. Acá en Calapa más que todo es un pueblo maya de origen poco humano que ha venido sufriendo el tema de la discriminación y el discrecio hacia lo que es el idioma y la cultura propia. En este caso, la cooperativa ha venido trabajando a través de la música, a través del arte, a través de las artesanías, a través del idioma, para poder a los jóvenes dar la oportunidad de sentirse bien con sus raíces poco mamas, maya poco mamas. Con Álava hemos hecho un proyecto hace un par de años, trabajando lo mismo, la visibilización de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, porque en Guatemala concebimos que la identidad cultural es un montón fuerte para el desarrollo. A la vez, nos enfocamos mucho a la igualdad de género, en el sentido de que jóvenes, desde niños y adultos, es importante que hagamos valer nuestros derechos que son iguales. Con el ayuntamiento de victoria, hemos apostado mucho este año en el tema de la discriminación sexual, en lo que es todo lo que es la información sobre sexualidad y género, sobre la prevención de embarazos a temprana edad. Todavía en este municipio de San Pedro de Pinula, este año, han habido más de una decena de jóvenes pequeños de edad, 14, 15 años, que han resultado embarazados. Y es a través de la educación que nosotros creemos que pueden haber relaciones más respetuosas entre jóvenes y una información más veraz para ver cómo poder prevenir este embarazo a temprana edad. Nosotros hemos venido trabajando el tema de la artesanía, el arte, porque como cooperativa creemos en el emprendimiento, creemos que el desarrollo no consiste en la ayuda que se puede recibir. sino en la iniciativa propia, y en ese sentido estamos aquí contentos, que tenemos aquí un elenco de jóvenes que están trabajando tanto la formación en el idioma, como la formación en el idioma musical, que ha sido un motor muy grande. Nos alegre de sobremanera que en pocos años estos jóvenes, que antes trabajaban en el campo, ahora también ya se pueden dar a conocer en las comunidades como unos músicos que van superándose cada día más. En ese sentido, como cooperativa, estamos muy satisfechos de poder compartir con estas cuatro escuelas en el País Vasco, que nos unimos todos por una misma causa solidaria. Tenemos también una pequeña sorpresa para ustedes, para que un saludo musical de San Pedro y Lula, tocando para ustedes esta melodía que nos pasamos con nosotros. Gracias. 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 Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, San Pedro Pinola. Muchas gracias a los que le están acompañando, que nos ha sorprendido y nos ha ilusionado mucho que toquen una canción que para Vitoria es tan importante como es la de Celedón. Si hay un símbolo de ciudad, pues sí, es nuestro Celedón. Así que muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, también por la exposición que han hecho. Para nosotros es un placer trabajar de esta forma y ver el agradecimiento y la verdad es que me ha emocionado un poco escuchar la canción. Le tengo que reconocérselo. Bueno, mi amor, Mauricio, la concejala es músico y por eso es un activo grande también, por eso ha llegado su emoción y su agradecimiento por esta canción que, como dice, es un icono para toda Vitoria. Muchas gracias y, bueno, vamos a seguir con ese concierto y vamos a seguir haciendo solidaridad, toda la que podamos, desde este Vitoria tan frío, pero que eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos calienta más. Un abrazo y, como decimos aquí, es que ricasco. Muchas gracias. Sí, me comenta que tenemos una pregunta de una periodista, entonces, vale, se la voy a trasladar, ¿vale?, de una periodista de aquí, de Vitoria. Sí, alcalde me pregunta que, bueno, aquí en el territorio ha tenido muy buena acogida este proyecto, pero que le gustaría saber qué acogida ha tenido en su municipio. Bueno, el tema de la música acá en San Pedro Pinula, de hecho, el tema de la marimba es la música nata de acá, de Guatemala. San Pedro Pinula, pues, todavía existen en algunas comunidades de la marimba, pero como municipalidad nosotros, pues, hemos estado promoviendo no solamente el tema de la música, sino también el tema del arte, la pintura, entre otras, el tema del deporte también. San Pedro Pinula, pero volviendo al tema en sí, en nuestro, el tema de la, de lo que nosotros trabajamos va más allá, por eso con el, me dieron un poco de tiempo para decir que tuve que acoplarme a eso, pero como municipalidad, pues, hemos ido trabajando de la mano con la cooperativa, y trabajamos en el tema de las redes de la violencia contra la mujer, el tema de la inclusión a la juventud desde la educación, para que ellos puedan, empiecen a encarilarse, o a ser tomados en cuenta. Y yo quiero, realmente, reconocer y agradecerles a ustedes por el apoyo que le han dado a la cooperativa Recuerdo, en reconocer a la cooperativa Recuerdo a través de Mauricio, que tiene más de 50 años de estar por acá, pero que siempre está enfocado a la cultura del ser humano. Y cuando estaban, hablando Mauricio, pues, se me vino a la mente. Es decir que yo soy fruto del esfuerzo, del trabajo que ha hecho Mauricio acá en San Pedro Pinula. O sea, yo llegué hace más de 26 años por acá, y era un campesino, sigo siendo un campesino, y gracias a él, pues, salí adelante. Entonces, lo que yo hago a través de la municipalidad, con pocos recursos que ahí pueden haber, porque hay una infinidad de necesidades, lo hago realmente en gratitud por lo que yo tuve durante todos estos años, más de 15 años, 14 años laburando, junto con él, en el tema de la salud. Y ahora, pues, la réplica yo lo hago a través de la municipalidad, apoyando a la juventud, a la niñez. Entonces, nuestro propósito es trabajar desde la mujer, cuando está embarazada, para que ellos puedan tener esa cultura, cómo debe alimentarse, cómo debe formar a su bebé, y empezar a formarlo ya desde la escuela, pero la mejor escuela es la que ya está en la casa. Y esa es la parte que nosotros trabajamos a través de estas redes, y la cooperativa, pues, nos ha dado mucho apoyo en ese sentido. La otra parte, que nos la ponemos nosotros. Pero sí, es gratificante para nosotros, y esperamos que un día pudieran venir a visitarnos acá, para que puedan ver en vivo y a todo color lo que hacemos nosotros como municipalidad, y lo que hace la cooperativa, que no es que hacemos competencia, ni no hacemos nada paralelo, sino que lo hacemos, en muchas cosas, hacemos coordinadamente con ellos. ¿Y podría agregar, tal vez, algunos aspectos de este proyecto tan lindo que se ha hecho hoy hoy? Tiene una parte muy interesante, que es promover también el intercambio entre adolescentes Victoria y adolescentes aquí de Santa Fe, porque aunque tenemos el Facebook y tenemos el Internet cerca, a veces desconocernos las condiciones diferentes que existen entre un pueblo y otro. Acá todos los compañeros que están acá presentes, trabajan en el campo y vienen a tocar música, y estudian y trabajan al mismo tiempo. Y en ese sentido, este proyecto fortalece bastante una ausencia del Estado, que también que se perciben, que en la red de violencia tenemos dos partes, a nivel institucional, está la municipalidad como directora, está la Policía Nacional, está el juzgado, está el Centro de Salud, está la educación, y se trata de coordinar esfuerzos para que las víctimas de violencia pueden ser atendidas de una forma eficaz a la paz. El día de hoy tenemos también aquí las defensoras comunitarias, que son pobladores de la misma comunidad, que van también asumiendo esa responsabilidad de cuando ellos ven un caso de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, que ellos van creando también una red de soporte en la comunidad para poder atender esas personas. Ante la ausencia de que el Estado no tiene esa capacidad de atender a las personas. Tal vez ustedes escucharon este año, para el 8 de marzo, acá en Guatemala hubo un evento trágico, en lo cual 43 jóvenes fueron quemados en un centro, lo que se llama, aparte del Estado, un lugar seguro, donde niños con problemas familiares fueron enviados, pero por la mala atención hubo una muerte ahí de 43 jóvenes que están ahí. En ese sentido es urgente que las mismas comunidades también pueden crear esas redes de soporte para sus propios jóvenes, y eso es lo que estamos coordinando bastante, la municipalidad y la sociedad unida. Como cooperativa, somos una organización, tenemos más de 4 mil asociados, que lo que nosotros sabemos es que no podemos esperar que el Estado no es de todo, sino que como sociedad civil organizada, nosotros tenemos que organizar y tenemos que colaborar y cooperar, tanto con la municipalidad de acá, y gracias también al Ayuntamiento de Victoria, que está apoyando esos esfuerzos, para tener aquí un pueblo más seguro y con la misericordia. Muchas gracias por su respuesta. No sé si allá tendrán alguna pregunta más para nosotros. Pues nosotros estamos muy emocionados con esta iniciativa que se está dando. Esperamos que no sea solo una vez, sino que puede ser ya el inicio de un intercambio social y cultural, que podemos vivir a largo tiempo, y tal vez invitándoles para que nos puedan visitar aquí algún día, a este bello municipio, para poder compartir ya los frutos del apoyo que ustedes han dado. Bueno, tomamos nota de la invitación. Tomamos nota y, sí, sin duda alguna es importante toda esta colaboración, insisto, desde el Ayuntamiento del Departamento de Cooperación al Desarrollo, que dirige mi compañera, Jayona Aguirre. Y, bueno, confiamos en seguir avanzando, en seguir colaborando. Y, por supuesto, que estos intercambios culturales nunca suman, siempre multiplican. Así que, muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias, San Pedro Pínula. Y muchísimas gracias a la cooperativa El Recuerdo. Un recuerdo para todos. Un abrazo. Un abrazo. Igual. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Excelente. Ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!